El tema que lo habíamos adelantado fue desbaratada una banda de narcotraficantes trasladaban droga desde Paraguay y la República Argentina en avionetas. Son varios los detenidos entre argentinos y paraguayos. Detalle ya mismo de este operativo. La banda desarticulada por la policía transportaba la droga desde Paraguay en avionetas preparadas para autoabastecerse. La investigación comenzó hace más de un año en Junín. Acá no cayó el que vendía droga. Esto empieza una investigación por venta de drogas en Chacabuco. La droga que ellos traían era distribuida parte de la 1C14 en la ciudad de Buenos Aires, en Chacabuco, en Junín y en partidos aledaños. Hemos secuestrado aproximadamente 500 kilos de marihuana. Los aviones tenían que ver con vuelos a Paraguay donde venían cargados, donde paraban en caminos vecinales. Se tiene detectado de acuerdo a la escucha y a la investigación de que el año pasado hubo por lo menos 30 vuelos. El resultado del operativo El Señor de los Cielos, realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires, dio un resultado de 11 personas detenidas, entre ellos 6 paraguayos, 4 de nacionalidad argentina, 3 avionetas secuestradas, 500 kilos de marihuana que iban a ser distribuidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal. El operativo, dijo el ministro, fue un éxito tras 15 meses de investigación. Gracias.